Sí, arrancamos. Bueno, para los que quieren darle una mirada, el material ya está disponible, ya lo subimos en el sitio de la materia. Ahora yo les voy a hacer la presentación, y ya está el labo cargado, y ya está también la resolución propuesta del labo, porque no tenemos más clases, igual ya saben que por Slack está bastante tranquilo, o el Slack últimamente, pero bueno, nos pueden consultar por ahí. Para hacer el ejemplo, trabajamos con un conjunto de noticias publicados en Cadel, que lo pueden descargar ya sea por Cadel o por el GitHub nuestro, está subido el conjunto de noticias, y la idea es repasar un poco, como todo el proceso end-to-end, digamos, de lo que sería abordar un problema de lo que estuvimos viendo en la teoría. Es decir, identificar documentos parecidos o similares. Entonces vamos a ver un poco de limpieza básica de los documentos, que retomamos lo que vimos en el módulo de Text Mining. Luego vamos a calcular distancia de Jacquard para algunos documentos, puntuales, digamos, y después, dado el problema que ya sabemos que tenemos frente a la comparación de Jacquard para todos contra todos, vamos a implementar el algoritmo de LSH, y vamos a ver, vamos a como desmenuzar un poco el objeto que genera esta implementación en R, que vendría a ser el corpus, luego vamos a identificar los candidatos, que sería identificar qué documentos fueron mapeados o colisionaron en un mismo bucket, y una vez que tengamos eso, vamos a hacer el cálculo de la similitud, que en este caso la similitud es la de Jacquard. Y una vez que tengamos eso, bueno, nosotros podemos ir jugando con el umbral, decir, yo quiero solo quedarme con los documentos que son 100% iguales, digamos, o sea, los similares, o quisiera tener como un subconjunto de 80 a 100, 80 a 90, eso básicamente es un filtrado. Eso es como el módulo de esta presentación, incluye todos estos tópicos. Bueno, como primer paso, hay que cargar el data frame, eso no está acá en el código, lo tienen en los scripts. El data frame luce como lo que ven acá, son cuatro columnas, en la primera tienen el título de la noticia, en la segunda está el cuerpo de la noticia, después tienen una categorización que nosotros no vamos a usar, que vendría a ser qué tipo de noticia es, si es inicial, bueno, distintas categorías, y la fecha de publicación. Nosotros nos vamos a concentrar en el texto, en el cuerpo del documento. El data frame trae más de 21.000 documentos, lo que vamos a hacer es, para facilitar, digamos, el procesamiento de los pasos acá, solo por ese tema, para que corra más rápido, digamos, lo que hice en este caso fue elegir 3.000 documentos de forma aleatoria, y la forma en que lo implementamos eso, es por el título. Es decir, lo que vamos a hacer va a ser, hacer un, vamos a sacar los títulos unívocamente, vamos a hacer una lista de los títulos unívocamente, y a esos títulos le vamos a hacer un sampleo, generando 3.000 entradas. Esos van a ser los candidatos, perdón, los elegidos, no quiero usar la palabra candidatos, porque nos podemos confundir con el contenido del LSH. Esos van a ser los elegidos. Y el subset que voy a hacer, va a ser en base a los elegidos. Es decir, me voy a quedar con todos aquellos registros, cuyo título, esté entre los elegidos. Y hago esta aclaración, porque puede haber más de un documento, que tenga el mismo título, con lo cual, si bien yo en mi sampleo dije 3.000, puede haber más de un documento, que tenga el mismo título, con lo cual, el resultado puede ser más de 3.000, para el muestreo que estamos haciendo. De hecho, es más de 3.000. Por eso lo aclaro ahora. En cuanto a lo que es limpieza de los documentos, vamos a utilizar la teoría de text mining, la que vimos con Juan. Y vamos a hacer una limpieza básica, quedándonos con los caracteres alfanuméricos solamente. Vamos a pasar todo a minúsculas, borramos los espacios extras, para que no nos quede basura, digamos, entre palabra y palabra. Y otra cosa que hicimos acá, fue, si bien los documentos son en inglés, hay ciertos caracteres, que por ejemplo acá, se pueden ver algunos, que son raros, esto viene de la bajada, del data frame que está en Kaggle, que, pasándolo a ASCII, a esta configuración, se esquipean, con lo cual queda más limpio, sacando los tipos de acentos, digamos. entonces ahí ya tendríamos como el conjunto limpio, de texto plano. Una vez que tenemos eso, vamos a utilizar la librería, que se llama Text Reuse, para hacer, generar el corpus. en este caso, vamos a ver primero, como primer paso, vamos a calcular la distancia, la similitud de Shakar, sobre un subset, un conjunto, de seis documentos, nada más. Que yo en este caso, los elegí, manualmente, los llamé por, nombre de la fila, y lo que voy a hacer, es quedarme, sobre ese, de esos seis, seis registros, me voy a, solo quedar con el texto, con la segunda columna, de lo que estaba en nuestro, data frame, y le voy a hacer, un tokenizado, por, el método, tokenize, n grams, donde n, es cinco. Y acá, el n grams, vendría a ser, a coincidir, con las palabras, vendría a ser lo mismo, que hacer, el tokenizado, por palabras. Después vamos a ver, cómo se mueve, esa ventana deslizante, que recién hablábamos, con Diego, en base a la pregunta, que hizo Diego, lo vamos a ver, puntualmente. Pero bueno, acá, mantengamos en mente, que son palabras. Entonces, una vez que tengo, ese corpus, en base a ese subset, de seis documentos, voy a hacer la comparación, de a pares, con la función, pairwise compare, donde le voy a pasar, el subset, el subconjunto, de los seis documentos, y la similitud, que quiero que calcule, es la de Jacquard. Entonces, el resultado, de esa comparación, es una matriz, cuadrada, donde tengo, las comparaciones, de Jacquard. Como pueden ver, el documento dos, con el documento uno, tiene 100%, o tiene una similitud, del 100%. El documento cuatro, con el documento tres, también, tiene una similitud, de 100%. Y el documento seis, con el cinco, del 93%. Eso sería, si quisiéramos hacer, entre comillas, fuerza bruta, y comparar, todos contra todos, tendríamos, bueno, el problema, de la magnitud, de comparaciones. En este caso, acá, lo que les estoy mostrando, es, con esta función, lo que pueden hacer, es, ya sabíamos, que el documento uno, y el documento dos, tienen 100% de similitud, ustedes podrían, ir como tomando, pequeños tramos, del documento, y ver, y comparar, digamos, a ojo, ir leyendo, esas oraciones, y ver si, realmente, coinciden, si está dando algo coherente. En este caso, como pueden ver, los textos, son exactamente iguales. El problema que tenemos, es, la cantidad de comparaciones, ¿no? Entonces, justamente ahí, viene, ayudarnos, a minimizar, o, a reducir, la cantidad de comparaciones, viene a ayudarnos, el algoritmo, de, el SH. Entonces, para implementar el algoritmo, lo primero que tenemos que hacer, es, configurar, o generar, una función, de minhash. Con la, con este comando, minhash generator, le vamos a estar pasando, dos parámetros, en este caso, donde el n, es la cantidad de permutaciones, que vamos a querer que haga. En este caso, está en 100. Y el seed, yo acá le puse 12, puede ser cualquier número, si ustedes corren, este mismo código, con este mismo, seed, deberían, deberían obtener, resultados similares. Es decir, deberían poder reproducir, los resultados. Una vez que tenemos, la, la función de minhash, generada, vamos a generar, el corpus, con el mismo, la misma función, que habíamos hecho, anteriormente, para calcular la función, de Jacquard, la comparación de Jacquard, pero en este caso, lo que vamos a hacer, es decirle, que para el texto, utilice de todo, el data frame, solo nos quedamos, con la columna, que contiene el texto, el método de tokenizado, vamos a usar el mismo, tokenize ngrams, el n va a ser 5, es decir, el shingling, que vamos a estar generando, va a ser de 5 palabras, la función de minhash, es la que acabamos de, de generar, de parametrizar acá, y le vamos a decir, que mantenga los tokens, y esto, lo hice solamente, como para que, después, podamos verla, esa ventana deslizante, que les comentaba, podrían ponerla en false, y debería dar el mismo resultado, entonces, este corpus, debería tener, en la cantidad de filas, deberían ser, la cantidad de permutaciones, es decir, 100, y en la cantidad de columnas, como habíamos visto con Santiago, cada columna, es un documento, y en este caso, nos quedamos con, 3.095 documentos, entonces, cuando llamamos al objeto, corpus, nos da esa información, donde la cantidad de documentos, son 3.095, nos avisa, que la función, de hashing, es por default, esta que se llama, hash string, la usé, usé la que viene por default, la podríamos llegar a cambiar, la función de minhash, es la que, creamos al principio, y el método de tokenizado, es el de, tokenize ngramos. Entonces, explorando, el objeto, de corpus, que acabamos de generar, van a ver que, los documentos, fueron como, renombrados, con, la palabra doc, y un número consecutivo, doc1, doc223, entonces vamos a tener, hasta, n cantidad de documentos, que tengamos, en este caso, 3.095, si quisiéramos acceder, al contenido, del documento, podríamos llamar, con, pesos content, nos debería traer, lo que ese documento contiene, y también podemos, acceder, a los tokens, y a los hashes, en este caso, como pueden ver, del documento 1, yo me voy a quedar, con los 5 primeros hashing, entonces, el primer, el primer token, el primer token, es esta, no voy a decir oración, porque no es una oración, son las 5 primeras palabras, y como pueden ver, el segundo token, empieza, en la segunda palabra, es decir, repite, segunda palabra, tercera, cuarta, y le agrega, una quinta, que en este caso, es tú, el tercer token, empieza, en la tercera palabra, del primero, y así sucesivamente, esto es lo que hablábamos, de la ventana deslizante, es decir, cada token, va a ir, quitando la primera palabra, y agregando una nueva, y si quisiera ver, los hashes, que se generan, por esos tokens, también lo podría hacer, que son estos, estos números, que ven acá, que son los que generó, la función de hashes, para ese documento, ¿no? También, lo que puedo hacer, es, bueno, para este, para este primer documento, puedo saber, qué cantidad de tokens, tenemos, en este caso, es 95, y como sé, que, hay un hash, por cada token, debería tener, para ese documento, también, 95 hashes, en este caso, es solo, para comprobar, que tenga coherencia, digamos, y también, para entender, lo que estamos haciendo, porque, como habrán visto, o sea, tiene varios pasos, y estoy haciendo, como varias cosas, con la implementación, del algoritmo, y a veces, con solo, digamos, generar el corpus, a veces, es, es difícil, como, asimilarlo, entonces, está bueno, ir como desmenuzándolo, para ir, entendiendo, que estamos haciendo, en cada paso. También, podríamos acceder, a las firmas, o a los, BIN hash, en este caso, las firmas, que se generaron, son estos, estos códigos, y, como pueden ver, para cada documento, dado que, la cantidad, de permutaciones, el pi, era 100, debería tener, para un documento, debería tener, o por cada documento, debería tener, 100, MIN hashes, en este caso, podríamos hacer, length, de los MIN hashes, para el documento 1, es 100. Una pregunta, de luego, ahí, en ese, en ese, en ese slide, anterior, eh, espera que, ahí está, eh, ¿por qué tenés números negativos? Eso no, no entendí, el MIN, los MIN hashes, serían, los valores esos, serían los valores que están, en la matriz de signatures, o no sé cómo se decía, serían los valores que están en una columna, ¿no? ¿Para el documento 1? No es lo que se dice. Perdón. No, 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 se dice, se dice. No, esa era mi pregunta, si es así, o sea, estos valores, estos valores, estos valores serían lo que te devuelve la función de MIN hash, al pasarle, digamos, la, los, la, la signature que tenías en el, en la matriz anterior. Ah, o sea, esa sería la, la función hash string, esa que habías dicho. Exacto, exacto, exacto. Viste cuando, cuando Santiago estaba explicando, en la matriz, que, que estaba como, el 7, 3, 4, no me acuerdo cuántos, los tres números que habíamos visto, que él decía, bueno, en este caso, el key, es el valor, digamos, sin el MIN hash, bueno, esto sería el resultado, que sería de aplicar la función de MIN hash, a ese, 7, 3, 4 que veíamos. No lo tengo acá para, para hacer referencia a eso, pero, pero ya sería el resultado de la función, digamos. Entonces, una vez que tenemos esa matriz, lo que vamos a hacer, es particionarla, en B bandas, y lo cual, me van a quedar R filas, por cada una de las bandas. Entonces, en las filas, tenemos la cantidad de permutaciones, en este caso 100, con el ejemplo que veníamos, viendo, entonces, dependiendo de la cantidad de bandas que elija, me va a dar, una cantidad de filas. Entonces, si asumimos que dos documentos, tienen una similitud de Shakar S, como habíamos visto, la probabilidad de que la función de MIN hash, coincida en todas las filas, de al menos una banda, para esos dos documentos, está dada por esta función, que es lo que veíamos con Santiago recién. Entonces, si nosotros asumiéramos, o pensáramos, el umbral S de similitud, de 80%, y, configurásemos, 20 bandas, y, sabiendo que tenemos 100 permutaciones, es decir, que nos vamos a quedar con 5 filas por cada banda, podemos decir que, 1 menos, 1 menos, 0.8, elevado a la 5, y todo eso elevado a la cantidad de, de, de bandas que tenemos, eso me da la probabilidad, de que, de que toda la fila, de al menos una banda, coincida. Entonces, esto lo vamos a ir, ajustando, según el problema, digamos, según, cuán dispuesto estoy, a tener, o falsos negativos, o sea, ¿qué prefiero tener? ¿Falsos negativos, o falsos positivos? Entonces, según el problema que, que, que tengo, voy a ir ajustando, Entonces, acá pueden ver que esto, la probabilidad calculada, a mano, digamos, con la función, o, la probabilidad calculada, con, la función que viene, en la librería, da lo mismo. Diego, tenés, una pregunta. ¿Cómo sacaste, que el S, es, 0.8? No lo saqué, lo, lo puse como un parámetro, es decir, si yo, si yo tengo, si yo sé que, dos documentos, tienen un 80% de similitud, porque lo calculé con Yacar, digamos, para esos dos documentos, es, es teórico, digamos, estoy diciendo que, para dos documentos X, que tienen una similitud de Yacar, del 80%, debería tener, o sea, con esta cantidad de bandas, esa probabilidad, de que me diga, que son similares, sería. En al menos una banda, ¿no? En al menos una banda. O sea, que me los va a meter, en un mismo, basket. En un mismo bucket. En un mismo bucket, exacto. O sea, si yo sé que, dos documentos, tienen un 80% de similitud, de Yacar, hay un 99,9% de probabilidades, de que, aparezca en el mismo, bucket, digamos. De que una banda, aparezca en un mismo bucket. No es que, no es que, los dos documentos, caen, no. Es así, mirá. Ese es el umbral, que uno, define, para el algoritmo. El algoritmo requiere, que uno defina, un umbral, de, de probabilidad, o de similitud. Esa similitud, está asociada, con la probabilidad, de encontrarte, cosas parecidas, con ese nivel de, de, de similitud. ¿Sí? Ahora, si, en ese escenario, si se cumple eso, la probabilidad de que, al menos haya, alguno parecido, es muy alta. ¿Sí? Entonces, para esos 20, para esas 20 bandas, con 5 casos por banda, la comparación, en, en alguno de los, de las, de las filas, de cada banda, las comparaciones, va a haber, alguno que va a ser, parecido. A eso se refiere. ¿Sí? No significa que sí o sí, hay uno con un 80% de, de similitud. ¿Sí? Es un umbral, que uno fija, ese umbral, puede ser que sea, una porquería, y que no agarremos ninguno, o, lo ponemos muy, bajito, se nos llene, la cantidad de comparaciones, que vamos a tener que hacer. ¿Sí? Porque van a pasar un montón. Ah, está bien. Perfecto, gracias. Bien. Entonces, eh, cuanto más disímiles, o sea, lo que nosotros queremos lograr, o que lo, lo que el algoritmo logra, es que cuanto más disímiles, son los documentos, menos probabilidad tienen, de enviarlos al mismo bucket, ¿no es cierto? Justamente eso, que mantiene, o sea, si bien es información, comprimida, seguimos manteniendo, esa propiedad, y de hecho, pueden ir jugando, o sea, bajando ese umbral, de ser, recién veíamos, que con 0.8, teníamos 99, si lo bajo a 0.6, ese umbral, la probabilidad baja, y baja, en 0.20, baja a un, es casi, ínfima, manteniendo, obviamente, la cantidad de bandas, y la cantidad de filas fijas, ¿no? Para poder comparar. Y lo mismo, eh, como, adaptando la cantidad de bandas, cuanto más cantidad de bandas tenga, menor es la probabilidad, de identificar los documentos, como pares de candidatos, porque, al tener, más cantidad de bandas, es como que, tengo, estoy hilando más fino, tengo, menos cantidad de filas, por cada banda, eh, y, y puedo, obtener, mayor cantidad de pares, candidatos. Entonces, eso es lo que voy a tener que ir ajustando, según lo que, el resultado que quiera tener. Claro, por eso, si yo tengo más bandas, para, para que, para volver a obtener el 0.99, ese y pico, que mostrábamos antes, tengo, eh, o sea, estoy suponiendo, que mi S, es más alto. ¿No? O sea, tendría que tener, un S más alto ahí, puede ser. Si yo tengo, más bandas, más bandas, generaría, comparaciones más chicas, de filas. ¿Sí? Claro, para, en vez de tener, si yo quiero tener, en vez de 0.67, obtener ahí, 0.99, entonces, estoy diciendo, de que, que lo que caiga dentro del bucket, va a tener una distancia, una similitud de jacar, mayor todavía. Sí, pero la probabilidad de encontrarte algo, que sea similar en alguna de esas 10, pensá que vos vas a estar comparando, de, a 10, de, 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 columnas, ¿sí? En cada banda, de 10 elementos. Claro. ¿Sí? Sí, sí. Por eso también te baja. Ah, sí te entendí lo que decís. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bien. Entonces, si nos quedamos con, la primera configuración, del 99, que veíamos antes, con 20 bandas, y por ende, de 5, lo que tendríamos que hacer ahora, es generar estos buckets, las cajitas donde van a, vamos a recibir las, eh, colisiones. Entonces, los buckets se generan, con, eh, la función LSH, donde le pasamos el corpus entero, eh, la cantidad de bandas, y bueno, esto es un parámetro para ver, cuando tenemos mucha cantidad de documentos, queremos ver, que no se nos está colgando, vamos a ir viendo como una barra de progreso, eh, y nos va a ir indicando cuántos procesó. Pero, ah, yo, acá está en false, porque, para generar el, la presentación, eh, si no genera warnings, y demás. Eh, pero lo pueden poner en true, cuando lo estén corriendo, y van a ir viendo como, como avanza. Eh, y una vez que tenemos esto, estos son los buckets, entonces, ahora lo que necesitamos saber, es, quiénes son los candidatos, es decir, quiénes van, a ir, a parar al mismo bucket. Eso, lo generamos con, esta función, LSH, candidates, de los buckets. y esos candidatos, como habíamos visto antes, no, o sea, si bien sabemos que pueden ser, o sabemos que son parecidos, no sabemos cuán parecidos son todavía, porque no calculamos, eh, la, la similitud. Solo tenemos, sabemos a priori que son parecidos. Entonces, una vez que tenemos los candidatos, lo que se hace, es, compararlos, con, la similitud, de Shakar. Entonces, acá está la magia, digamos, o la, la eficiencia, de la implementación, porque la comparación, no va a ser sobre, la, totalidad, de documentos, con los que empezamos, sino que solo va a estar comparando, con aquellos que cayeron, en el grupo de pares candidatos. Joaquín. Sí, o sea, esto sería parecido a, dividir, eh, eh, tu texto, en cachitos, ver si cada cachito por sí, es similar a otros cachitos, y donde tenés uno que es más o menos parecido, ese lo tomás como candidato para, comparar más, digamos, para compararlo en completo, algo así, lo que está haciendo esto. Exacto, exacto. Es como un, eso entiendo. Es similar a la, a la recursividad de la, de la colisión, o algo por el estilo, cuando buscas colisiones entre partículas. Lo que tiene acá, es que, ese cachito, deja de ser, eh, no, perdés un poco la dimensión de, de cuál es el área de, digamos, en qué cantidad de palabras va a colisionar, va a tener un conjunto, digamos, de cosas, sino que, comparás a partir de firmas, que es una expresión un poco más sintética, de cada uno de los documentos, ¿sí? Está bien, es como que decís, mira, tiene patas de perro, cola de perro, hocico de perro, eh, hay alta chance de que sea un perro, algo así que estás diciendo. No, sí, no necesariamente, porque el concepto de pata y cola y todo eso, acá se pierde, porque es una firma, ¿sí? Es una abstracción que se genera, y compara esas abstracciones, esas firmas, y trata de ver a partir de esas firmas, ¿sí? Si dejaría los jingles, y compararía similitud con los jingles, ahí sí, podría ver, si son perro o no, pero tendría que hacerlos todo contra todos, ¿sí? En este caso, eh, dejé de lado la expresividad, ¿sí? Y pasé una, a una, a una representación menos expresiva, como son los minhash, y comparo esos conjuntos de minhash, ¿sí? Ok. Es como que está condensada la información, lo tenés ahí, como comprimido. Eh, ok, bien. Entonces, eh, los duplicados, o los idénticos, serían los que, cuyo score de Jacquard, me dio uno. Entonces, en este caso, tenemos que el documento 150, con el 152, tiene un score de uno, y así sucesivamente. esto, si yo quisiera ver documentos que son, entre comillas, parecidos, en vez de uno, podría poner un umbral, de menor a uno, pero mayor a 0,8, y ahí estaría viendo, entre esos pares, que fueron comparados, cuáles son los que no son exactamente iguales, pero son muy parecidos. Entonces, ahí, ya podría, estoy trabajando sobre, un subconjunto, mucho más reducido. Y acá, esto es solamente para mostrarles, cómo llamarlos, este substring, esta función, está buena, porque, uno puede ir moviéndose, entre las posiciones, de los caracteres, en este caso, lo que estoy haciendo es, trayendo 200 caracteres, que empiezan, desde el carácter número 400, al número 600. Está bueno, porque uno puede ir viendo, pedacitos de texto, que quisiera, comparar. Porque cuando estamos, trabajando con textos muy largos, a veces, si le traigo todo el texto, no lo puedo ni leer, no es ni legible en la pantalla, entonces, podemos, quedarnos con cachitos de texto, que nos interese, comparar. Entonces, esto sería la presentación. Ah, sorry, perdón, te interrumpí. No, no, sí, Bancher, sí. Encima, si tenemos documentos, con esos porcentajes altos, de similitud, le pegamos seguro, a los pedazos, ahí, de texto, está bueno para ir explorando, a ver, en qué lugar, están, están las partes, más en común. Aparte, una cosa súper interesante, Elo, y, y, y a los chicos, Diego, es que, piensen que está, encontró similitudes, a partir de shingles, de cinco palabras, ¿sí? Es decir, son muy iguales, esos casos. Exacto. Sí, secuencias de cinco palabras, que se repiten. Muy bueno. sí, Diego, antes que pasemos a otra cosa. Sí, yo te quería preguntar, lo del, lo del, shakar esto que haces al final, ¿no? este, este, lsh compare, va haciendo comparaciones, también de a pares, ¿no? Esos valores, esos scores, que te tiró ahí, el score ese, de uno, de cero nueve, cero ocho, todo eso, es de un documento, contra otro, o de todo un buquet, entero. No, no, esto es, este, este objeto candidatos, que lo generamos acá, si vos vas al objeto, creo que lo tengo, lo tengo acá, mirá, creo que lo tengo acá, si vos vas al objeto, fíjate que te da, dos columnas, y te da el score vacío, entonces siempre es de a pares, entonces acá, esta columna score, la vas a rellenar, cuando hagas el paso siguiente, que es el compare, ¿candidatos en este caso? Sí, de a uno contra uno, sí. Claro, ponele acá, tenés que el documento 1000, es parecido, o es candidato, a ser parecido, con el 1006, el 1000 con el 980, el 1000 con el 981, y así sucesivamente, pero no sabés cuán parecido. Claro, hay muchos que por ahí, quedan menos de 0,5, y los descartos, y eran candidatos, los falsos, digamos. Exacto, depende de, después de lo que vos estés jugando, ¿no? Por ahí te querés quedar solo, con los idénticos. Pero aún así, pone, los que ganen, ¿no? los que sí, tengan un yacar alto, pero los que tienen un yacar alto, que yo los elijo, estos son parecidos. a mí, a mí, me gusta también saber, si estaban, cuántos están metidos, se me perdió. Sí, yo te perdí, no sé si soy yo, o... Sí, yo también te escuché recortado. Lo importante ahí, Diego, es que en candidatos, van a estar solamente los que van, los que son potenciales, los que suelen potenciales a ser comparados, no están todos, ¿sí? Una cosa interesante, que mostró Elo al principio, cuando puso los casos, de comparación, que mostró la matriz, ahí, imagínense que si usted tiene que comparar, todos contra todos, con, tiene que hacer una matriz de, no sé, estábamos probando con, tres mil y pico de documentos, ¿sí? Una matriz de tres mil por tres mil, ¿sí? E ir y comparar, cómo son todos contra todos, eso, no escala, ni de casualidad, si yo tengo un millón de documentos, no puedo hacer una matriz, de un millón por un millón en memoria, pues me explota, ¿sí? En este caso, con una representación, mucho más reducida, de los datos, puedo hacer la comparación, de todos los documentos, en realidad puedo sacar, cuáles son los potenciales, a comparar, y luego ir y chequear, a ver si, si realmente son, son parecidos o no, pero solamente de los potenciales, no de todo el grupo de documentos. perdón, acabo el cortito de la pregunta, yo digo, una vez que ya tenés el yacar resuelto, ¿no? Y que ya te quedaste con los que de en serio se parecen, ¿hay manera de recuperar en qué buquete estaban, para quedarme no solo de a dos, sino de a muchos parecidos? Pero es que van a quedar esos, ¿sí? porque si en el bucket había diez, van a ser los diez tomados de a dos, los parecidos. No, está bien, pero no pierdo, ponele, el uno y el dos, se parecen, y el tres y el cuatro también, pero no dan, el mismo número de yacar, entonces, ¿cómo hago que esos dos pares, vincularlos entre sí también? O sea, de tener, todo un conjunto de parecidos, no sé si me explico bien. No, no, no te explicaré. O sea, vos tenías un montón de candidatos en un mismo bucket, ¿no? Sí. Y después le aplicaste yacar y te quedaron algunos. Bueno, pero yo le aplico, no, 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 no quedan algunos, quedan todos los que están en el bucket. En el bucket, si cayeron diez documentos, yo tengo la comparación de los diez tomados de a dos, ¿sí? Está bien, pero algunos te van a dar un yacar muy bajo y eso los voy a hacer. Y bueno, pero cayeron todos en el mismo bucket, es decir, son potenciales parecidos, todos los que cayeron ahí. Después sí, puede ser que tengan mayor o menor similitud, pero todos se comparan los que cayeron ahí, todos contra todos. Está bien. Fijate, Diego, que va a ser el uno contra el dos, el uno contra el tres, el uno contra el cuatro, el uno contra el cinco, y ya si tenés esa información, el uno contra cualquier otro par, ahí tenés tu grupo que vos necesitás. Sí, 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 ahí está la respuesta. Ah, hace todos contra todos. Diez tomados de a dos, te estaba diciendo. Ah, listo, listo, está bien, perdón. Yo pensé que los agarraba de a dos como cayeron en el bucket. No, fíjate el ejemplo que tiene seleccionado él o ahí. Está bien, está bien, hace todos contra todos. Ah, buenísimo, está bien. Está bien, está bien, pensé que los hacía de a dos como habían caído ahí. Está bien, gracias. Es decir, todos los que caigan en los buckets son los que se van a calcular ya acá. Entre todos, cruzados. Todos. Ah, listo, Si vos tenés tres mil, pero en los buckets quedaron, no sé, hay 10 que caen en uno, 100 que caen en otro, y después te quedan todos unos, o de a dos, o tres, sí, pero los que quedaron donde hay más de uno, esos se comparan. Todos contra todos. Claro. Perfecto, no, ahora sí, sí, ahora es perfecto. Esto te salva por ahí, te achica el espacio de comparaciones. ¿Sí? Entonces, según cómo uno regule los valores, los parámetros del algoritmo, de cantidad de fila, el umbral de probabilidad, la cantidad de, 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 de min hash, de permutaciones que vas a hacer, ¿sí? Todo eso va condicionando, el tamaño del shingle, ¿sí? Todo eso repercute después en que encuentres, o un montón de cosas parecidas, y tengas que comparar un montón de casos, o encuentres re poquitos, y empiezas a sospechar que en alguno de los pasos previos, le pifiaste en alguna métrica, y, y no encontró nada, ¿sí? Fuiste muy exigente, ¿sí? Está bien, está buenísimo, gracias. Sí, bueno, entendí. Bien, bueno, entonces, eso sería como el material con el que pueden trabajar para resolver la propuesta de LAVO. La propuesta de LAVO tiene como dos partes, está el link de descarga de los documentos, que básicamente son canciones de Spotify, de lo que venimos trabajando, pero en inglés en este caso, y propone un poco hacer la comparación de Jacquard, de pares de documentos, y plantea una problema, o sea, ¿qué sería obvio acá? Si nosotros estamos trabajando con canciones, ¿no? Y ya nos ha pasado en los prácticos, tanto en el 1 como en el 2, ya ustedes identificaron que hay duplicados, porque son duplicados que vienen por el mismo track name, o sea, sabemos que son idénticos, o deberían ser, porque sabemos que tienen el mismo nombre, el mismo artista, y hay otro parámetro que también podemos calcular, que es la cantidad de caracteres, que es lo que propone acá un poco el ejercicio, si tiene el mismo track name, el mismo artista, y la misma cantidad de caracteres, eso ya no tengo que hacer LSH para saber que es similar, o sea, es muy probable que sea la misma canción, pero ¿qué pasa con tracks que tienen, que dicen remix, que dicen remasterizado, que dicen, o sea, que es el mismo, el mismo artista, la misma canción, el mismo lyric, pero que en realidad el track name tiene alguna especificación que no me permite identificarlo por nombre, entonces ahí sí podría implementar algo un poquito más sofisticado, que bueno, en este caso sería el LSH, entonces bueno, nada, el Labo propone jugar un poco con eso, ver por qué a veces nos tira warnings, la implementación, o sea, esto si ustedes siguen la configuración de las bandas, y demás, y el seed, y como propone el Labo, van a ver que hay un par de cosas interesantes, que bueno, si lo ejecutan, está bueno que lo descubran, péguenle una mirada si pueden, si la resolución propuesta ya está subida, con lo cual si tienen alguna duda, pueden ir a la, hacer trampa, ir a la resolución, y si no nos pueden consultar por Slack, otra cosa que les planteamos acá, o que tienen como todo el código, es, en este caso, generamos, o nos bajamos, de los lyrics, de un subconjunto de canciones, entonces también, en el GitHub, lo que van a encontrar, va a ser, el código de la descarga de las canciones, de Genius, como veníamos haciendo, para el TP, con cierta parametrización, que tiene que ver con esto, que es del idioma inglés, y bueno, otra serie de cosas, que no hace falta que lo ejecuten, pero, lo tienen disponible al código, por si le quieren pegar una mirada, y ver cómo se generaron, cómo se generó, el conjunto de, de datos, digamos, y bueno, acá está la resolución, cualquier cosa, ya saben, en Slack, o, nos pueden consultar. Buenísimo, Delo. Si hay alguno. Genial. Bueno.